Super Mario RPG Super Mario RPG Super Mario RPG Hey, hey, aquí estás a taparlo Mas no que piensas, hoy te has acabado Super Mario RPG A doble quiero jugar también Pero solo uno lo puede jugar Quiero que te busquen, me sabe mal La maté del bosque descubrí Que alguien me ayude y ya me perdí Yo ya ni recuerdo por qué viví aquí Esta leyenda comienza así Cuando entiendo una vez con la espada Que caiga el cuacón, se pero es pegado Y sus coches se apagaron Pero Mario le tiró, con amigos se juntó Y ahora vamos a gasomarlos Con el fatal testigo que tocó